Muy buenas tardes, nos encontramos con Ara Saldívar, actriz, cantante, conductora, bueno, hasta reportera de espectáculos, quien ahora está presentando su sencillo, te doy la vida con todo el video que está espectacular, platícanos de de todo esto. No, no te duermas, es la nueva, es la nueva. Es la nueva, sí. ¿Mande? Sí. Sí. Sí, la nueva, la nueva canción, el nuevo sencillo se llama No te duermo. No, no te duermas. Tienes razón, tienes razón. Sí, 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 la verdad es que muy emocionada de poder justo después de esta rola de Te doy la vida y de otras oportunidades musicalmente hablando, esta nueva rola No te duermas, ha sido una experiencia totalmente diferente a lo que yo estaba acostumbrada a hacer dentro de un estudio de grabación desde la composición, desde todo. Le he aprendido mucho a tres kamikazes que son los productores musicales y estoy muy emocionada porque creo que justo es un tema que hacía falta que escuchar un tema como este, no, no te duermas, un despertar para nuestras parejas, para las parejas en general de no dejar que caigamos en la monotonía dentro de las relaciones por muy cortas o muy largas que estén, no dejar que la monotonía llegue a nuestra vida, creo que esta rola la necesitábamos justo como te digo para para despertar de esto. Claro, me fui yo con con te doy la vida porque es el tema de la telenovela, ¿no? Que que lograste componer y se coló para la telenovela. Sí. Pero en efecto no te duermas, es el décimo tercer lanzamiento de de tres kamikazes en este programa que lanza cincuenta y dos sencillos durante cincuenta y dos semanas. Tú estás en el número cabalístico, el número trece. ¿Qué representa trabajar con tres kamikazes? Porque es una experiencia muy muy nueva y por supuesto tener el número cabalístico. Sí, te digo que que trabajar con ellos ha sido una experiencia súper diferente a lo que estaba acostumbrada, pero súper gratificante y súper enriquecedor. Al momento de grabar, o sea, primero desde el componer, ¿no? Creo que 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 son muy talentosos, entonces tienen ideas muy chido, muy chidas, entonces, no sé, como que compaginamos increíble y al momento de grabar aprendí muchísimo porque yo hice todas las voces de la de la canción, entonces estuve como nunca había estado tanto tiempo adentro de un estudio de grabación, pero y era así de no, es que si no es, o sea, es este tono y yo sí, sí, sí. O sea, saben muchísimo, no solo saben de producción, sino saben mucho de composición, saben mucho de vocalmente hablando justo de tonos, de voces, de arreglos musicales, no solo en instrumentos, sino también vocal. Yo les he aprendido y yo siempre me he sentido muy afortunada, no solo por este número que dices que me toca, sino creo que que cuando eres una persona buena y cuando luchas por tus sueños sin hacerle daño a nadie, las cosas suceden, tarde o temprano las cosas suceden y no me baso solamente en un número, me baso simplemente porque el hecho de conocer a todos los de tres kamikazes para mí ha sido una fortuna, el poder sacar este tema no te duermas, es una fortuna, el despertar es una fortuna, no sé, siento que en sí la vida es muy bonita, entonces yo me siento como muy, muy bendecida, muy afortunada, muy agradecida y he aprendido muchísimo con tres kamikazes. El tema es, según lo que dicen los propios tres kamikazes, es un himno dirigido a las mujeres empoderadas. Claro, claro, creo, creo que esta canción no solo empodera a la mujer, creo que también puede empoderar al hombre, te digo que no te duermas, es una canción que el no te duermas es específicamente pues despierta, no, 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 pues no te amenses, refiriéndose a que sigas cuidando a tu pareja, no, a que, a que no porque ya es tu pareja, digas, ay no, pues ya dejo de tener los detalles que tenía al principio, pues ya para qué le llevo flores y ya le llevé 500 flores, no pasa nada, no importa, creo que los detalles nunca se deben determinar, no hay que dejar que entre la monotonía a las relaciones interpersonales en particular, a las relaciones amorosas, y me encantaría que esta rola realmente se convierta en un himno no solo para las mujeres, sino para todos, mujeres, hombres, te digo, es una canción muy dedicable, es una canción aparte que es muy dedicable, es súper pegajosa, tiene un ritmo increíble, es una muy buena rola, creo que siempre ha sido muy objetiva en lo que hago, y esta canción se me pegó desde el primer momento que la compusimos. Claro, además, bueno, ahí dejas muy claro que el amor no es, y la amistad, bueno, también funciona para la amistad, pero el amor y la amistad no son de temporal, son de riego, hay que trabajarlas todos los días, y eso queda muy claro en la canción. Totalmente, pues, y que nos cuiden, porque si no, nos vamos, creo que ahorita ya todos, por al menos a mí en lo personal, el 2020 me dejó un amor propio impresionante, a mí no me importa que me digan, ay, es que te quieres mucho, eres muy egocéntrica, no, no es ser egocéntrica, ni mucho menos, simplemente que uno tiene que saber lo que vale, lo que merece, y si una persona te da menos de lo que estás, pues ahí es momento de decir move on, no, o sea, me voy de aquí, y creo que esta canción es una advertencia, antes de, antes de tomar la decisión de irte, esta canción es una advertencia de cuídame, porque me voy, no, antes se acostumbraba, o se tenía, se decía que las mujeres teníamos que aguantar, y ahorita no, ahorita ya no aguantamos tanto, ¿eh? Claro, aparte, bueno, pues tú eres una digna representante de la mujer de tu tiempo, la mujer contemporánea, emprendedora, multifacética, y bueno, pues, actriz, como decía yo en un principio, cantante, conductora, y reportera, incluso del programa hoy, ¿no? ¿Cómo fue tu experiencia como reportera? Porque ahora me siento que estoy dando machetazo a caballo de espadas. No, la verdad es que fue una oportunidad impresionante, de hecho, yo por eso me vine a la Ciudad de México, yo soy de Tamaulipas, creo que si no hubiera llegado esa oportunidad a mi vida de trabajar en hoy, no me hubiera aventado a venirme a México a tocar puertas, me vine ya con un trabajo, me vine ya con esta gran oportunidad, por eso yo admiro muchísimo, de verdad, admiro muchísimo a toda la gente que se dedica a la comunicación, a los reporteros, a los periodistas, es un trabajo de mucha dedicación, es un trabajo que te requiere mucho tiempo, te quemas las pestañas leyendo, redactando, investigando a las personas que vas a entrevistar para, porque obviamente uno no puede saber todo, ¿no? Entonces, es importante también, luego tienes que leer para saber un poco más de la gente que vas a entrevistar, yo aprendí mucho, admiro mucho a la gente, por esa hora que estoy del otro lado, trato de ser la persona, pues, muy, muy cordial y muy amable, como a veces a mí me hubiera gustado que fueran varios artistas conmigo, ¿no? Porque si de repente me tocó uno que otro artista grosero, me tocó uno que otro artista déspota, claro que me tocó, entonces yo no quiero ser de esos, y espero nunca hacerlo, espero nunca hacerlo, pero mi experiencia sí, aprendí muchísimo. Además, bueno, tu experiencia ya ante el público, pues, viene desde Código Fama, ¿no? Donde lograste colarte hasta las semifinales, estoy, creo que estoy en lo correcto, ¿no es así? Sí, sí, de las mejores experiencias de mi vida, porque aparte, pues, uno, yo era niña, entonces cero malicia, cero tenía como esta, esta parte de, ay, es que voy a perder, o, ay, es que me nominaron, o sea, obviamente sentía, sentía, sentía tristeza, pero creo que, pues, era una etapa muy inocente y vivir esto, para mí fue impresionante. Mis papás ya fueron al casting porque dijeron, no va a quedar, no va a quedar. Hay veces que hasta tu misma familia duda de ti, no que dude de ti, sino que, pues, aparte que no quiere que te dediques a esto, pero a veces minimiza, ¿no? Lo que haces, lo que quieres, lo que traes en el moral, ¿no? A veces tu propia familia también lo minimiza. Ahorita, mi familia es pilar en mi vida, siempre ha sido pilar en mi vida, pero me llevaron porque fue, ay, es una de tantas niñas, poseo. Entonces, ahí yo confirmé, confirmé desde muy chiquita, creo que por eso también me siento muy afortunada, porque creo que soy de las pocas personas que desde muy chiquita sabían lo que querían hacer. Y poco a poco lo he estado logrando, ¿no? Y bueno, pues, has cumplido tus etapas, paso a paso, y toda esa experiencia acumulada hoy te permite desenvolverte también como lo haces en pues en los videos, en el escenario, la actuación, juntas todo, ¿no? Como como que es el la unión de todas las partes y y se reúne el rompecabezas para presentarlo ya todo armado. Entonces, pues, es muy importante todo esto. Armadito. ¿Qué queda en tu interior? Me imagino que muchísimo, pero quiero que tú me lo digas. De Ara Elizabeth Martínez Aldívar, allá de Ciudad Victoria. Y que qué diferencia encuentras. Ay, no, hombre. Con lo de hoy. Pues una mujer mucho más fuerte y mucho más confiada de sí misma. Creo que siempre fui muy confiada en lo que en lo que traían, lo que quería hacer. Siempre yo leí un libro muy interesante que se llama Valientes e Imperfectas y siempre lo digo porque aprendí mucho de ese libro. Muchas veces nosotras también como mujeres o también los hombres minimizamos en lo que creemos que somos buenas o buenos. Y el libro dice no, tú dices y sabes cantar, pues sí, sé cantar y me sale muy bien. Y sé actuar y lo hago muy bien. Creo que también así como dicen que tenemos que normalizar muchas otras cosas, creo que también tenemos que normalizar el decir soy buena en esto. Y yo siempre supe que yo estaba hecha para los escenarios. Y el venirme a la Ciudad de México confirmé, confirmé, pues que los sueños se cumplen. Pero sigo siendo súper familiar. Tengo que confesar que yo sigo chillando a pesar de que llevo cinco años acá, que cada que voy con mi familia y agarro el autobús o el coche para regresarme, sigo llorando todo el camino. De repente me agarran mis depresiones porque quiero estar allá, porque no estoy en el cumpleaños de mi mamá o no estoy en el cumpleaños de mi papá. Y creo que cada vez me he vuelto más agradecida, más agradecida. Si antes valoraba a mi familia, ahora la valoro muchísimo más. Creo que me he vuelto más humana. Y algo que he visto es que ahora que tengo y puedo, estoy tratando de darle a mis papás un poquito de todo lo que a mí me dieron. Ya perdimos la imagen, Ara. Creo que te desconectaste. Ay, es que me marcaron, perdóname, ya lo colgué. Ya lo vi. Es que me marcaron, ya colgué, no sé quién me marco. No te preocupes, le devuelves la llamada. Vamos a retomar un poco. Ahorita que se esperen. Ay. Me están marcando, horrible. Ojalá no sea urgente. Nada más para para concluir, ahora platícanos un poco regresando al tema de no te duermas. Sé que son tiempos difíciles, pero ya tienes programado algo para hacer la promoción, algún streaming a través de tus redes. ¿Cómo será la promoción en estos momentos que bueno, pues todavía nos quedan algunos meses de de combatir este terrible mal que nos aqueja en estos momentos? Sí, no, pues la canción ya se estrenó y leído bastante bien en todas las plataformas digitales y justo estoy utilizando mis redes sociales, pedirle a amigas, amigos que me ayuden a hacer como el challenge de esta canción, subirlo a sus redes, hacer swipe up. Creo que todo, todo lo bueno a veces se recomienda mejor de boca en boca y es lo que estamos tratando de hacer y más ahorita en pandemia, aprovechando que las redes sociales son muy importantes, estamos utilizando las plataformas. Además, obviamente de ustedes, los medios de comunicación que son pieza fundamental para para todos, para todos nosotros, para que lleguemos. Ay, no, no puede ser. Me están hablando mucho. Y pues sí, utilizando las plataformas digitales y y tratando de que nuestra música se escuche por recomendaciones. Claro, desde el boca en boca a veces es mucho más efectivo y las redes sociales ahora son unas grandes aliadas para para todo esto. Ahora, pues este te agradezco mucho la entrevista. Por supuesto, te deseamos el mayor de los éxitos y nada más quisiéramos que nos recuerdes tus redes sociales y nos des un comentario financiero para sentir. Sí, pues les agradezco mucho por haber escuchado esto. Los invito a que me sigan a mis redes sociales. creo que ya se nos fue la joven para Arasaldívar, pero bueno, pues queda ya de manifiesto que está en la promoción de de este material que se llama No te duermas y pues le deseamos el mayor de los éxitos y estaremos en contacto muy pronto de nuevo con con Arasaldívar. Que tengan todos buenas tardes. Gracias. 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 Gracias.